Oye, sí, pero ¿qué está pasando? Asoma mi cabellito, pero pues bueno. Hola, ¿qué tal, gente bella? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a este espacio llamado Mónicos Medics. Y el día de hoy estamos haciendo, como se pueden dar ustedes cuenta, una, no reseña, sino una muestra, un muestreo de compras que hicimos en la línea que muchos la hemos escuchado y que muchos hemos comprado. Bueno, algunos no habíamos comprado ahí, otros sí. Pero que sabemos que es una línea que vende a nivel internacional. Yo se la escuché a Ratolina en cuanto a los maquillajes. Ya tenía mucho tiempo que las había estado oyendo, que Shilam, que esto por aquí, que esto por allá. Pero yo no me había aventurado más que hacer compras por medio de mi hermana, que ella es la que sí tenía como que, pues, más constancia en comprar ahí. Déjenme, me acomodo esto porque miren cómo he quedado. Bueno, como más constancia de comprar ahí en esta tienda que se llama Shein. Ella no compraba casi productos como para la belleza y eso. Entonces, pues, más bien, como que las compras que decíamos eran para de ropa. Y ya, y se acabó. Entonces, yo husmeando por los videos de YouTube y todo ese rollo, me encuentro con Ratolina. A mí me encanta ver a Ratolina. Se me hace muy guay, como dice ella. Y, pues, de pronto veo que hace una reseña de productos de Shilam. Y yo dije, ala, tía, ¿por qué no has probado esas cosas? Y, entonces, me di cuenta que me estoy yendo mucho hacia el maquillaje que es alta gama y luxury. Y, pues, a veces es bueno encontrar productos que también sean muy buenos para la piel, pero que tengan un costo un poquito más hacia nuestro bolsillo, un poquito más asequible. Entonces, pues, bueno, ya vieron la peluquilla y estarán viendo otras cosas más. Si ustedes no forman parte de la familia, les agradezco muchísimo que se suscriban. Ahí está el botoncito que dice suscribir o subscribe. Que me dejen, obviamente, esos likes, los comentarios, su buena vibra. Gracias por todo su cariño a todos los que siempre están dándome su apoyo, que están aquí. Y que a veces se atreven a dejarme un comentario. De todo corazón, mil, mil gracias. Y, pues, bueno, si a ustedes les gusta el contenido de este video, ya saben que pueden formar parte también de esta hermosa comunidad. Sin más ni más, mi gente, vamos a ver qué compramos en Shiglam y qué cosas vamos a estar reseñando. A ver si valieron o no valieron la pena. Y vamos al video. Estás en Moni Cosmetics. Obviamente lo primero que te voy a mostrar es precisamente la peluca que tú ya viste que traía al inicio, mal puesta, sin haberme agarrado siquiera el cabello de abajo. Yo no soy muy como de disfrazar mi personalidad. Pero entiendo que esto también es un artículo que utilizamos muchas veces, tal cual los accesorios, y que hay gente a la que sí le gusta mucho utilizar las pelucas. Entonces, pues, una parte de darles también a ustedes una variable y sobre todo una reseña, ya que la hayamos utilizado, porque no es lo mismo ponértela 20 minutos, 30 minutos de lo que grabas un video, a traerla durante todo un día, una jornada, un evento, qué sé yo. Entonces, lo que sí te puedo decir a simple vista de esta peluca es que el pelo parece cabello natural. De hecho, no se ve que sea sintético. Obviamente, pues, sí. Sí es un cabello sintético. Si fuera de peluca de pelo natural, saldría mucho más costosa. Esta estuvo a precio normal 470. Recuerda que en Shein y en Sheinlan lo que conviene es que metas los cupones y que llegues como que a un nivel de cosas que vas a comprar, porque eso te da un descuento mayor. Entonces, pues, bueno, fue lo que hicimos en esta ocasión. La peluca me salió en menos de 400 pesos. No recuerdo si 390, 340, algo así. Estaba muy, muy económica. Y si tú te fijas, me gusta porque sí parece como si fuera cabello. No está brillante como muchas fibras que traen de cabello sintético que parecen, pues, no sé, como si fuera de muñeca. Y este, la realidad es que no. Trae mucha cantidad de cabello. Y hasta ahorita, de lo que he estado maniobrándole y todo, yo creo que se le han quedado como unos 3, 4 cabellos, cuando mucho. Venía en una mallita y con este voltorito que yo lo pienso volver a poner ahí porque no quiero arriesgarme a que se maltrate. Esta, la característica que tenía es que la puedes planchar, teñir, etcétera. Obviamente, yo no la voy a teñir. Trae este juego precioso de degradado. Entonces, como que no le veo el por qué. Tuvieras que quitarle lo maravilloso de la peluca, trae esta parte de aquí que, pues, bueno, te ayuda también a que la enganches. Entonces, el fleco o el tupé que, pues, bueno, para mí hace que la peluca se vea un poquito más natural porque, si te fijas, pareciera como si fuera el cráneo, ¿no? Entonces, también eso es algo que me gusta. Y, pues, la variable esa de que la puedes planchar, yo no estaría como que tan interesada en plancharla. Con que se pueda peinar y no se troce, con eso para mí es más que suficiente. Entonces, porque el ondulado que trae se me hace muy bonito. Como un ondulado muy natural, como entre despeinado y demás. Y, aparte, a mí me gusta el cabello, pues, más bien blondo. No me gusta tanto lacio. Y, pues, esa fue la primer compra que estuvimos haciendo. Después, pestañas. Yo ya casi me acabé en mí los toques que tengo de pestañas. Aparte, quienes me siguen, saben que la vez pasada compré por medio de Aliex Express unas pestañas que, bueno, la vaca Lola, mirando hacia la luna enamorada y todo, le hubiera quedado corta. Entonces, yo en esta ocasión supuestamente vi las más discretas. Esto fue lo discreto. No sé de dónde está la discreción, pero, pues, por lo menos se ven un poquito más decentes que las que me mandaron de Aliex Express. Estas que traigo, por ejemplo, no me gustan. Estas las compramos aquí en una tienda local. Pero la realidad es que esta pestaña no me ayuda para nada en absoluto a que el ojo se vea bonito. Entonces, sí hay que tener como mucho cuidado en el tipo de pestaña que elegimos. Y a mí no me gusta que tapen tanto el maquillaje de los ojos, sino, pues, bueno, qué gracia tiene si te van a quitar todo lo espectacular del trabajo que hiciste, ¿no? Entonces, bueno, estas me las he estado acomodando desde que me las puse. Pero, bueno, ya no peleo con ellas. Ya mejor me hago amiga. De todos modos, algo que me las quito. Se le va. Y estas que me parecieron, sí, están más negras, pero me parece que están como un poquito más discretas que estas otras por el largo. A mí me gusta que si vienen tupidas, no vengan tan largas precisamente, como les digo, para que no te vayan a tapar el trabajo. Estas traen cuatro pares. Estas traen nueve, creo. Ajá. Y creo que más o menos en precio andaban igual. Estas no recuerdo si andaban en 90 pesos porque estaban en descuento. Y estas creo que también estaban como en 60, algo así. Más el descuento que les digo que, pues, bueno, no se los doy porque tendrías que meter un cupón que sea más o menos considerable en el mismo precio en el que yo lo compré. Porque todas las cosas venían súper, bueno, no súper bien empacadas. Tampoco te voy a decir, uy, sí, no, qué barbaridad. Pero sí traen un protector. Yo la verdad es que ya se lo quité o por lo menos las abrí para poder verificar los productos que no vinieran quebrados y todo, sobre todo porque estas sí son cosas que son un poquito más delicadas, se puede decir. Y este, que es el Insta Ready, súper viral, según eso, yo no sé qué tan viral porque yo no lo había visto. Te digo que a lo mejor porque no me había metido mucho lo de Chiclam y esas cosas. Lo compramos en un tono que sí trae color. Este es el tono Bisqué. Y, pues, bueno, la parte de arriba la traes supuestamente blanca y sólida para que te lo pongas en la zona de debajo de la ojera porque te va a unificar y te va a ayudar con las líneas de expresión. Y estos que supuestamente son polvos contra el agua. Ya los estaremos reseñando. Esto nada más recuerda que es un muestreo. Estos estaban como en cerca de 90 pesos mexicanos, que son como 4.50 dólares. Entonces, la realidad es que es un polvo muy económico. Ya estábamos viendo a ver qué tal sale. Traté de comprar como para todo el rostro. Nada más la niña, la pinta y la Santa María. Ah, ok. Este es el All Eyes and You A-Lash Glue Liner. Este es un delineador que trae pegamento para las pestañas postizas. Yo dije, qué genial, padrísimo. Así me delineo y a la vez me pongo ya tuto el delineador junto con el pegamento porque se me habían estado acabando también el pegamento. Reina, la mujer, que aparte está hermoso esta cosa. No se fijó que lo pidió en transparente. Entonces, para mi cuenta que no pedí un delineador, pedí nada más un pegamento para pestañas. Entonces, pues bueno. Eso me pasa por no leer, ¿verdad? Ni modos. Entonces, pues bueno. Este también estuvo, no recuerdo el precio. Si tengo tiempo y oportunidad, se los estaré dejando aquí o en la cajita de descripción. Y si no, perdónenme la vida. Este es un corrector que también he escuchado que muy bueno, que no sé qué tanto. Yo de correctores sí necesito como que ya empezar a comprar cosas que no me resequen debajo de la ojera porque la realidad es que pues ya se va siendo evidente. Y este de Chiclam, supuestamente dicen que es humectante, que no te va a marcar las líneas de expresión, bla, 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 bla. Y este lo tomamos en el tono Medilane. Madeleine. ¿Se pronuncia? Madeleine, sí. A ver qué tal sale. También agarré un labial que es Duo. Este es el Glam 101 Lipstick and Liner Duo. Yo lo tomé en el tono Deep Caramel. Que pues bueno, viene bastante oscuro el delineador. Aquí lo voy a poner junto a los de Kylie que ya había, pues he hecho también uno de compras. Pero ese es de páginas de aquí de México. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo esto por separado. No te pierdas si eres de México o te pueden enviar productos de aquí. Pues ese video. Y este viene más o menos en ese tono. El delineador ahorita se está utilizando, si se fijan, como de otros tonos. Y más oscuros. Entonces pues bueno, se siente el labial y el lipstick bastante cremosito. Entonces pues ya estaremos viendo a ver qué tal. Qué tal la review cuando lo estemos probando. Y también estos que son súper virales. Este de aquí que es el... Uno de los productos de estrella del Glam. Creo que compré. Y también. El rubor y el contorno. Estos supuestamente son muy pigmentados los rubores. El contorno creo que es construible. A lo que he estado escuchando. Yo lo compré en el tono Golden Sun. Ahorita, pues el tono de piel que yo traigo en estos momentos no es mi tono de piel. Ando muy morena. Pero pues bueno. Les digo que nada más había verificado que no vinieran como que se oyera que estaba algo roto y demás. Este es el bronceador. Y este es el rubor. La nueva presentación. Porque los que yo había observado con ratolina venía como parejo. El corte de la botella. Y este si se fijan va como en una especie de vertiente que se va dando como si estuviera dando vuelta. Este es el... Muy claro que se ve. ¡Ay! Ok. Si está un poquito claro. Se siente muy húmedo. Aquí está. Y deja el color con todo y... No sé si se alcanza a ver. Si se alcanza a ver como la diferencia del tono. Y este que compré yo no me fijé que habían rubores que son satinados. Que es el Risky Bus... Risky Bus Sines. Y otros que eran mate. Yo compré el satinado. Eso no me encanta. Aquí lo pongo acá a un ladito. Ahí está. Esta sería la pigmentación. Como que tallándole mucho. O sea, quitándole casi toda la pigmentación. Pero pues bueno. Esos son el rubor y el contorno. A mí me encantan los labiales. Soy la loca de los labiales y de las paletas. No sé ustedes cuál sea su producto favorito del maquillaje. Déjenmelo saber ahí abajito en los comentarios. Este es un labial... ¡Ah! No es cierto. Este es otro rubor. Este es otro rubor que compramos. Estos venían así en barra. Y déjenlo. Pongo aquí a un ladito de este. Este sí viene mate completamente. Y trae supuestamente una brochita. Que te ayuda a difuminarlo. Ahorita no la vamos a ensuciar. Nada más lo que quiero es como mostrarles un poco los tonos. Este también se ve que pigmenta bastante bien. Y este es el tono... ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué cómo? ¿Qué cuándo? ¿Qué dónde viene el color? Dreamer. Este es el tono Dreamer. Y este... Y este... ¡Ah! Este es el iluminador. Este es un iluminador que compramos que se llama... Stay Glam, Stay Real. Y este es el tono... Y este es el tono... Viene así como una cajita de plástico. Súper bonita. Muy coqueta. Y... En este como tipo de acrílico. Está muy muy bonito. Muy muy bonito. Vamos a ver. Se siente cremosito. No se siente como tan... Y es como... Se me figura un poquito el de Fenty. Porque es como tornasol. No es completamente champán. No es completamente dorado. Ya lo estaremos poniendo a prueba. A ver qué tal. Otras cosillas que estuvimos comprando en Chic Glam. Son estas esponjitas. Que... Pues bueno. La sacó la primera versión Beauty Blender. Y... Pues... Estas son para el polvo. O para tu maquillaje. Para que cuando ya lo hayas terminado. Maquillaje compacto. Pues entonces empiezas tú a ponerte el polvo. Presionando. Para que quede... Los poros un poquito menos dilatados. Y la base más impregnada. Yo ya he estado utilizando el rosa. Y la realidad es que... Ha salido muy, muy buenas. Estas sí ya les puedo hacer como una mini reseñita. Muy buenas y muy económicas. Creo que estas salieron en cosa de 30 pesos. 27, algo así. 9 pesos cada una. Entonces estuvo... Súper genial. Estos son unos delineadores. Porque ya ven que ahorita está mucho el delineado gráfico. Y hay quienes lo piden para los maquillajes. Entonces pues bueno. Vienen con tres puntas. Estos creo que sí estaban súper baratos. No me acuerdo si costaron como... 40 pesos menos el descuento. Que creo que me salieron como en... 30 y algo. Y 33. Entonces como 10 pesos. 13. Aproximadamente cada uno de ellos. Este es un lápiz... De cejas. Que súper recomendó Ratolina. Yo dije bueno. Vamos viendo. ¿Qué me hiciste comprar mujer? Y yo lo compré en el tono... Ash Brown. Está súper bonito. Me gustan los empaques. Fíjense que no se ven nada baratos. Trae aquí para la... Ceja para peinarla. Y este para... Trabajarlo. Ya lo estaremos viendo a ver la mina. Qué tan dura está. Porque a mí a veces los lápices no me gustan mucho. Siento que tumban la ceja. Bueno, no siento. Tumba la ceja. Sobre todo si la mina es como muy recia. Demasiada caja para tan... Poquito lapicito. Pero... Pues bueno. La verdad es que las cajas están lindas. Muy muy lindas. Y los productos también se ven de una muy buena calidad. Thanks. Just about it. A mí me gustó mucho como se veía ya en el... La página. Y está súper bonito. Está pesado. Se siente de buena calidad. Vamos viendo... Yo creo que acá del lado de los labiales. Lo voy a poner aquí abajito. Qué tono tan lindo. Es este de aquí. Ahorita por la luz como que no está luciendo mucho. Es como un rosa café quemado. Y pues bueno. Ay. Y cierra como con click. Wow. No trae como que mucho aroma. Entonces pues a mucha gente eso a lo mejor le gusta. Otras no. A algunos sí les gustan los productos perfumados. Porque les recuerdan la alta gama. Y este último. ¿Cuál es? Ah. La base. Esta base también súper viral según eso. Yo la pedí en el tono shell. Aquí. Está hermoso el empaque. Se ve muy bueno. También como de este tipo acrílico. Viene cerradita. Y vamos a tocarle poquito. Ay Dios santo. ¿Dónde me la pongo? ¿Dónde me la pongo? Agarre muy muy poquitito. No quiero tomar como que tampoco tanto producto. Aparte de que estás en crema. No te debes de extralimitar. Porque si no. Pues bueno. La voy a poner aquí. Sí. Efectivamente. Me va a quedar un poco clara. Pero pues se difuminó muy rápido y muy bien. No sé si ustedes la alcanzan a ver. No se nota. No, no la veo yo clara. No sé cómo la ven ustedes. Y de compras de Chiclam. Y de estas cosillas curiosas. Como la peluca. Es todo. Espero que les haya gustado el. Pues no review. Porque no es una reseña. Pero sí el muestreo de todos estos productos. Díganme cuál fue su favorito. Los vamos a estar poniendo a prueba. Claro que sí. Y ustedes. Como cuáles se comprarían. Qué tonos han usado. Qué productos. Si les ha servido. Déjenlo aquí abajo. Sobre todo. Para que la comunidad también. Lo pueda ver. Si es que ustedes han utilizado estos productos. Y pues bueno. Les mando. Besitos. Bendiciones. Muchas gracias por estar. Nos vemos hasta la próxima. Y espero. Que los que son nuevos. Ya se hayan suscrito. Cuídense mucho. No se pierdan. Y nos vemos. Hasta la próxima. Mi gente. Bye bye. No se pierdan. 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 Gracias por ver el video.